Ya ven que ayer hablábamos del reencuentro de Atala Sarmiento y de Pati Chapoy. Este reencuentro que se da en Barcelona, se tuvo que dar en otro continente, no se dio en el continente. Casi, casi en otro planeta. Exacto, en un mundo paralelo. Pero bueno, es porque Atala, bueno, Atala sí ha venido a México. Hasta hizo un programa, después de su salida de Ventaneando, hizo un programa para TV Azteca. Ah, sí, claro. Ahí no la invitó la Chapoy. El de Adame, el de Soy Famoso, sácame de aquí, que de alguna manera todos entendimos que saldría como para molestar a Pati. Pati ha perdido mucho poder en los últimos años en Azteca, mucho, mucho. Ah, porque era de Ciurana, dices. No, ya Ciurana, ya se ha venido. Ya no estaba aquí en este planeta. Pero fíjate, realmente Pati perdió mucho poder, o sea, ella es pionera de la nueva administración de TV Azteca, ¿no? O sea, cuando compra Ricardo Salinas Pliego, le tocó ser de los siete fantásticos, digamos así, de los siete que llegaron a hacer de todo. Ella misma cuenta que llegó a ser directora de casting de Recursos Humanos. Bueno, casi, casi decía, había papel en el baño, Pati, tenía que saber. Te lo juro. Y entonces, porque estaba chiquita la empresa. Y entonces, después, pues, obviamente, eso le dio mucho poder. Eso le permitió después. Se empoderó. Sí, claro, de tener el mayor estudio de espectáculos que existió en este país. Mira, ahí la tala como que le estaba diciendo, no quieres un peine, Pati, aquí traigo. Oye, no, pero de verdad, ella tuvo el mejor estudio, el más grande de espectáculos de este país, donde era un edificio entero para disposición de ella, con no sé cuántos reporteros, tenía 14 programas al aire. O sea, era que si la historia detrás del mito, que si los 25 más, el top 10, famosos en jaque, ventaneando, el ojo del huracán, ra, 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 ra. Mira, y ahí estaba diciendo, dame paciencia, ilumina, ¿sabes cuál? Como cuando cantaba, señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. A ver, todos. A ver, muchachos, todos en este momento, cantemos esta canción. Oigan. No es canción, es de la iglesia. ¿Y qué es? Pues, no sé, tiene su nombre. Alabanza. Alabanza. Bueno, cantemos esta alabanza. Este, y entonces, después de ese poder que tuvo Pati, pues hoy, ahora sí que como los perritos, ¿no? ¿Cómo? Ya nomás me queda uno, uno, uno. Ya nomás le queda ventaneando. O sea, de tus 14 perritos que tenía. Rewind, rewind, me quedé con el peine y con la alabanza. No, no, de los 14 perritos le queda uno. Entonces. Ventaneando. Exacto. Sí, porque antes, en la historia detrás del mito, en los créditos, producción, Pati Chapo, historias engarzadas, producción, Pati Chapo. Media Azteca, era de Pati Chapo. Todo, todo. Pero poco a poco, sus enemigos que fueron llegando, le fueron quitando. Ahora te quitó un perrito y ahora te quitó el otro. Cuando menos pensó, ya tenía uno. Se quedó solo. Y que además, un perrito que no marca buenas audiencias. Cabe destacar, ¿no? Venta. ¿Eh? Ventaneando. Ventaneando. Y entonces, Atala Sarmiento sube la fotografía que estamos viendo en este momento en la pantalla. Y Atala dice lo siguiente. No se pueden borrar de un plumazo 25 años de haber compartido tantas risas de aventuras. Al final de nuestro trayecto, juntas se habían roto algunos platos. Pero por encima de lo fracturado, siempre prevaleció el cariño, el respeto y la admiración. Todo proceso conlleva una natural maduración. Y hay que trabajar desde adentro para saber estar listo y darse ese paso. Hacer un cierre justo y armonioso a episodios importantes de nuestras vidas. Alabaré, alabaré, alabaré. Te digo que soltar esas piedras que le ponen peso a la mochila que cargamos. Sentir el alma en calma y vivir en paz. Nos merecemos este momento. Nos merecíamos ese abrazo cariñoso y desinteresado. Las dos somos personas que sabemos dar. Si importa lo que vives, pero importa mucho más que haces con lo que vives. Siempre dije que a Patti Chapoy la voy a querer toda mi vida. Y eso no va a cambiar jamás. Gracias por darnos este momento feliz en mi bella Barcelona. Atala Sarmiento. Me gusta que no sea rencorosa porque, ah, cómo hablo feo de ella. Oye, ¿qué crees que se murió Johnny Canales? ¿Te acuerdas de Johnny Canales? Espérate ahí. Ah, lo tenemos. No, pero ahorita lo platicamos. Ah, no. No, este, para que no se nos hagan bolas. Ándale, pues. Entonces, a ver, a Atala Sarmiento, efectivamente, pues, siempre habló bien. Realmente, pues, que Atala sí se comporta como una dama. Nunca le dijo nada ni de cosas ni nada. Exacto. No, la Isla, la que se fue de la lengua fue la de Chapo. Fue Patti y sus pupilos. Patitos. Ajá. Patti y sus patitos. O sea, el soño. Pedro no. Pedro no. Ma, dos, tres. Soso. Tú crees. Sí, 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 sí. ¿Qué dijo? Y la que siempre se mantuvo como lo mejor del planeta es la Choc. La Choc. Porque ella no involucró. Ella dijo, es mi familia. Y yo no decía ni tío. Y las otras dos señoritas, pues, nada, ¿verdad? Pues, no, esas no dicen nada. No aportan. Este, y entonces, bueno, pues, Pati, Chapoy, Atala Sarmiento se han reencontrado. Aquí les acabamos de leer el mensaje de Atala Sarmiento, donde dice, pues, que, que vale más tantos años de amistad y de relación. Y lo decíamos, o sea, realmente también sería muy ingrata Atala. Claro. De que fueron tantos años de buenas cosas que Pati le dio, que, porque realmente Pati sí la tenía en un, en un altar. Pues, Atala. Trabajo veintitantos años, no más. Y que, y muy buenos trabajos, ¿no? Y aparte de las consentidas de Televisión Azteca con sueldazo y con proyección, por donde que. Y muy bien pagados, o sea, muy bien pagados. Evidentemente, Atala se lo ganaba con su chamba, pero también, pues, cuántas que están ahí en Azteca trabajando con Pati no han tenido la misma fortuna. Por ejemplo, Rosario Murrieta tiene dos, tres años en Ventaneando. O sea, apenas la dejaron estar ahí. En la sala. Ajá. Sí. Por toda la vida detrás. En cambio, otras llegaron más rápido, ¿no? Aurora Valle llegó rapidísimo a la silla de Ventaneando. Mónica Garza llegó rapidísimo a la silla de Ventaneando. Inés. Este, Lineth, ¿cuántos? No, Lineth se tardó, ¿no? Lineth sí le ha trabajado y cuando dices, ay, no aportan. No, yo creo que ella sí se sale del. No, yo decía Rosario y Mónica Castañeda. Ah, o sea, Lineth, sí. Sí, Mónica Castañeda y Rosario a mí me parece que aportan aburrimiento. No, ¿en serio? Sí, es como que échate un ronquín. Sí, no, neta, neta, neta. Oigan, bueno, ahora sí, murió Johnny Canales. ¿Te acuerdas del show de Johnny? Pues es que el show de Johnny Canales es icónico en Estados Unidos, en la comunidad hispana y, por supuesto, por ende, en toda la frontera era muy conocido. Pues uno de los pioneros en apoyar al género grupero tejano. Selena. No, claro. Límite. Bobby Pulido. Entonces todos ellos, pues muchos de ellos surgieron del show de Johnny Canales. Sí. Pues falleció el señor, 77 años, lo acaban de confirmar este jueves por la mañana. Bueno, ¿quién era? Pues era, nació en general Treviño, Nuevo León, México. Johnny Canales se emigró a los Estados Unidos en su juventud con su familia. En los años 70 inició la carrera musical y pues ahí fue donde empezó a surgir su nombre en la industria del Tex-Mex con su programa de televisión The Johnny Canales Show. Que, bueno, pues ya, eso ya es como que él. Sí, y su historia, sobre todo en aquella época que, pues, él, Cristina, todos sus programas, Sábado Gigante, eran los programas para el mercado latino, ¿no? O sea, era la oportunidad. Hoy hay muchos, muchos más espacios. Obviamente las plataformas digitales ampliaron todo esto, pero en aquella época eran contaditos los conductores que podían hacer programas exitosos en español. Claro, más de 20 años duró su programa y, pues, defensor indiscutible de la música latina en Estados Unidos. Sí, pues descansen pa' Johnny Canales. You got it, ¿te acuerdas de la frase? Ah, claro. You got it. Sí, sí, sí. Era como el Raúl Velasco de los gruperos allá. De la música grupera. De la música Tex-Mex. Ajá. En Estados Unidos. Definitivamente fue un... Amadísimo por la comunidad latina. No, es que eran unos masivos. Ajá. Yo recuerdo que... ¿No vino aquí? ¿A México? ¿A Juárez? Se me hace que sí. Seguramente. Creo que sí, porque sí estaba en las fronteras. En diferentes lugares country, así. Ajá. No, y eran unos lugares así con... Masivos. 50 mil personas para en adelante, ¿no? Wow. Bueno, vámonos.